Esta semana arrancó la construcción de un nuevo puente que conectará Barrio Charcón de Los Ángeles y la comunidad de Jarazal de Santiago de Puriscal. Después de cuatro años de espera, por fin los vecinos van a gozar de una nueva infraestructura que les permitirá desplazarse y llegar a otros sectores del cantón. La Municipalidad de Puriscal realizó un aporte de 5 millones de colones y Dinadeco de 78 millones para las obras. Gracias a Dios y el aporte de Dinadeco, con la ayuda de la Municipalidad, ha sido posible que ya se esté iniciando hoy con este importante puente que comunica Charcón con Jarazal y que es una importante ruta alterna. Esperamos que en dos meses máximo ya esté el puente habilitado. La empresa constructora Aval Ingeniería y el movimiento de tierra Araya Mora están a cargo de la construcción del puente. ¿Cuánto cuestan estas obras? Aproximadamente 85 millones de colones con los estudios preliminares y todos los propios de la Municipalidad. Y Dinadeco está financiando el mayor costo de la obra. Según se informó, el mismo está previsto que termine en aproximadamente dos meses.